Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bien, ¿y tú? Bueno, después de haber estado todo el día pendientes de la fachada de la calle Génova, y ahí no pasaba nada, ahí no salía nadie, finalmente, cuando ha terminado la reunión, tampoco nos hemos encontrado con ninguna noticia muy novedosa, ¿no? No, ya vemos que Casado se mantiene ahí, que quiere esperar siete días a reunirse con el máximo órgano del PP. No sé quién le va a quedar ahí a su alrededor a lo largo de estos siete días, porque a todos nos da la sensación de que esto es como la crónica de una muerte anunciada y lo único que está haciendo, bajo mi punto de vista, es alargar un poco más la agonía. Entonces, pero yo creo, lo estabais comentando antes, yo creo que es que en estos días van a pasar muchas cosas y seguirán surgiendo muchas presiones y muchas cosas raras. Y un buen ejemplo de que Casado ya, yo creo que el propio partido le da por... Suponemos que... Por amortizado. Por amortizado, sí. Dinos, dinos. Es lo de hoy, de la reunión entre el PP y el PSOE para negociar con el objeto del gobierno de Castilla y León, que ha llegado Mañueco y se ha levantado los 15 minutos de sentarse y ha puesto la excusa de... Porque esto... Tu banca ha hablado de si la corrupción del PP y cosas estas y ha dicho que no lo iba a aguantar y que se levantaba y tal. Bueno, pues yo creo que este es el ejemplo porque entonces Mañueco hará lo que todos pensábamos que iba a hacer en un principio, que será pactar con Vox. Bueno, la reunión con Vox la tiene Mañueco pasado mañana, miércoles, y hoy mismo ya parecía que las aguas volvían a su cauce y que esas negativas iniciales a pactar con ellos en Castilla y León ya no eran tan estrictas como al principio. Con lo cual hasta Santiago Abascal ha venido a rebajar el tono y dice, bueno, nuestra mano tendida y hay que hablar. Pero, en fin, veremos qué es lo que pasa en Castilla y León. Lo que te doy la razón es que en esta semana hasta la Junta Directiva Nacional del próximo lunes aquí puede pasar absolutamente de todo, si en apenas cuatro días, porque es que todo esto estalló hace solo cuatro días y parece que haya pasado toda una vida. Ha ocurrido absolutamente de todo, declaraciones contra declaraciones, entrevistas radiofónicas, desmentidos, acusaciones, pruebas ante la Fiscalía. De aquí a una semana no sé ya con qué nos podemos enfrentar, ¿no? Sí, porque además es que yo creo que la dirección, o sea, tanto Casado como García Egea, no esperaban que, o realmente pensaban que Ayuso, en cuanto le plantearan, si les plantaran toda la información, se iba a chantar y Ayuso ha hecho todo lo contrario. O sea, se ha defendido atacando y se ha defendido de una forma que yo creo que no esperaban. Incluso ha llevado papeles ante la Fiscalía, la documentación que le ha pedido ante la Fiscalía. Es decir, es como que el arma que pensaban utilizar tanto Casado como Egea contra Ayuso les ha hecho el efecto boomerang y se ha vuelto contra ellos, pero multiplicada por 100. ¿Qué pasará a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que Casado irá perdiendo apoyos dentro del partido a medida que pasen los días, cuando vea que, cuando, si se enroca y definitivamente se tendrá que ir, porque yo creo que no va a contar con ningún apoyo. De hecho, el ejemplo que te ponía antes de Castilla y León, para mí es un claro ejemplo, porque en principio parecía que se abrían mucho las puertas a negociar con el PSOE o a no pactar con Vox, que era lo que la dirección de Casado y García Ege parecían querer, pero mira, de repente está dicho que no y, en fin, yo ahí veo que hay muchos ejemplos que están demostrando que Casado ya de facto no es líder absolutamente de nada. Sí, parece claro que Casado representaba ese partido popular dispuesto a acercarse al PSOE, a pactar con Sánchez, a poner una distancia clara, incluso un cordón sanitario a Vox, y sin embargo hay otras sensibilidades en el PP que no van por ese mismo lado. Y efectivamente esa ruptura de conversaciones a los pocos minutos entre Mañueco y Tudanca demuestran que de momento no van por ese camino. No, evidentemente no. Además es que, bueno, estarían asumiendo el discurso eterno que ha asumido la izquierda contra Vox y yo creo que ni siquiera el votante del PP le agrada ese tipo de discurso. La mayoría de los votantes del PP ven en Vox un partido, por decirlo así, amigo, y yo creo que la mayoría de los votantes de Vox ven en el, algo menos quizás, pero también ven en el PP otro partido, amigo, que desde la cúpula, se intente creer, sobre todo desde la del PP, una disensión y sobre todo, yo creo que es lo más grave, que se vea, como yo lo he estado viendo tan claramente, ese acercamiento tan descarado que ha tenido Casado con el PSOE, con el PSOE de Pedro Sánchez, y que demostró en la votación de la reforma del, de lo de la... La reforma laboral. La reforma laboral, perdona, gracias, Javier. La reforma laboral, pues yo creo que eso no gusta a nadie, ni a los votantes del PP, ni a los del PSOE, ni a los de Vox, ni a nadie. La verdad es que sí, todos estos acontecimientos, Javier, nos hacen sospechar más que nunca de ese voto de Alberto Casero, acerca de si fue un error o no tan error, y si fue bastante más intencionado de lo que hubiera podido parecer. Efectivamente, yo creo que estaba... Y además, hay Javier, hay que ver la imagen de Sánchez diciendo a sus ministros que se tranquilicen cuando desde UPN se votó que no, algunos miembros de UPN votaron que no. Entonces, ese tranquilos, 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 pues bueno, nos hacen pensar lo que todos pensábamos en un principio, es un poco absurdo, tampoco es tan... imagino yo que tampoco será tan complicado votar sí o no, o sea, eso de equivocarse a mí no me encaja. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. La verdad es que hoy nos hemos quedado todos un poco a la espera de mayores acontecimientos cuando al final de la reunión, de una reunión de ocho horas, nada menos, de este comité de dirección, la única decisión que han tomado por unanimidad es convocar a la Junta Directiva Nacional el próximo lunes, sin tan siquiera hacer un gesto que hubiera sido efectivamente el cese de Teodoro García Egea. Pero bueno, veremos cómo esto se interpreta y cómo se reacciona mañana y durante toda esta semana. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias.